de los estudiantes a las aulas de clase. Diversas organizaciones internacionales han emitido sus recomendaciones a los diferentes países para el retorno seguro de los estudiantes a las aulas de clase. En ese sentido, hablar que a pesar de esto, en Nicaragua no hubo una suspensión de clases, pero las medidas de bioseguridad han sido realmente importantes para evitar el alto contagio de COVID-19 en nuestro país. Así que hablaremos acerca de qué recomendaciones hacen algunos especialistas en el tema a padres y madres de familia que ya se está viendo de cara al retorno de clase de sus hijos e hijas. Hablamos ahora a través de Skype con el doctor Giancarlos López, quien se encuentra conectado con nosotros. ¿Qué tal doctor? Gracias por su tiempo a esta hora. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, me gustaría que podamos iniciar esta conversación hablando qué debe tomar en cuenta los padres de familia si deciden enviar nuevamente a clases a sus hijos. Ok, pero el regreso a clases presencial, el centro de control de enfermedades y de prevención, al igual que la OMS junto con UNICEF, crearon estrategias tanto para los colegios como para los padres, en donde ellos tenían que referir que por lo menos antes de mandarlos a clase, los niños no tenían que tener al inicio, todas las mañanas preguntarles si tenían algún síntoma de enfermedad. Esto se basaba en los tres puntos cardinales, que era dolor de cabeza, fiebre y tos seca. Nuevamente tenemos que determinar que no tengan ningún problema gastrointestinales, tanto fuera y dentro del colegio. Algo importantísimo, antes de mandarlos a clase a los niños, también tenemos que incentivar a los padres a lo que es el lavado de manos. Tenemos que incentivar a los niños que tienen que hacer por lo menos 20 segundos el uso de alcohol y gel y el distanciamiento social. Algo importante que la Organización Mundial de la Salud impuso fue que debemos de hablar con los niños en la parte psicológica. Esto quiere decir que tenemos que decir a los niños que ahora ir al colegio va a ser de forma diferente, ya que tienen que tener un distanciamiento social y compartir los utensilios y tomar todas las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha estipulado. También tenemos que tener en cuenta, si tendremos el regreso a clase, los niños no tienen ningún contacto cercano a un caso de COVID. También tenemos que recomendarles que sus hijos estén al día con todas las vacunas recomendadas. Debemos de recordar que en Nicaragua tenemos ahorita también brotes de influenza y de dengue y es por ello, todavía no hay estudios que nos indiquen cuál sería el caso en el que el COVID y la influenza podrían provocar alguna enfermedad peor. Doctor, aunque en Nicaragua los casos de COVID-19 no han repuntado tanto como se esperaba en este mes de septiembre, es necesario decir que todavía existen, ¿no? Así que me gustaría consultarle cómo deberían estar adaptadas las aulas de clase, tomando en cuenta que los niños y las niñas también son parte de la población vulnerable portadora de COVID-19. Ok, hay un protocolo, el protocolo se dividiría en tres pasos para los colegios. Tenemos el protocolo de transición, el protocolo de estabilización y el protocolo de iniciación. En el protocolo de iniciación lo que tenemos que hacer es que el colegio vea cuáles son las necesidades que los niños necesitan, es decir, tener un espacio de lo que es bioseguridad, lo que es saneamiento, tener el agua potable las 24 horas o el tiempo que los niños estén en el colegio porque esto es fundamental para el lavado de manos. Debemos recordar que cuando utilizamos un tipo de alcohol gel o desinfectante, esto es válido únicamente tres veces utilizarlo. Luego de esos tres veces, utilizar un alcohol gel, tenemos que lavarnos las manos para que sea erradicar completamente el virus. Además, tenemos que escalonar el comienzo y el cierre de la jornada escolar, también escalonar las horas de comer, brindarle a los niños también su lunch y su agua. Recordemos que los niños son vectores de transmisión y aunque ellos son asintomáticos, hay estudios que son vectores de transmisión y pueden provocar alguna infección, tanto a los maestros como a los docentes, como el área de limpieza. También tienen que asegurar que en el colegio haya dispensadores de alcohol gel, llevar, y si no, esto no lo permite, porque digamos en los lugares públicos, tienen que llevar a sus niños con su jabón líquido, su jabón de barra, su desinfectante, la mascarilla. Recordemos que la mascarilla de un 75 a 80% evita que nos contagiemos contra el COVID-19 o con otra enfermedad y llevar una mascarilla aparte de la que ellos utilizan ya por cualquier accidente. También debemos de recordar que deben de tener la salud mental, recordar a los niños que va a ser un espacio diferente y tendrán que tener las medidas de seguridad. ¿Cómo lograr también que los colegios afronten el reto de hacerles entender a los niños menores de 10 años, es decir, a los niños de preescolar, del kinder, que este proceso va a ser un proceso distinto al de las clases anteriores o al del resto de encuentros que habían tenido anteriormente a la pandemia, doctor? Yo creo que eso se inicia desde el hogar. Creo que los niños ahorita en el confinamiento han visto que han estado completamente aislados de lo que es el pueblo, de lo que es el cariño, de lo que es estar cercana de sus amigos y de sus familiares. Por ello tenemos que incentivar a los niños que estamos en un reto, tanto para los padres como para ellos, de lo que debemos de cuidar lo que es nuestra salud mental. Debemos de cuidar lo que es la salud también de los abuelitos, es decir, hacer rutinas en donde cuál va a ser el protocolo antes de esa clase y cuándo van a regresar. Es decir, los niños son número uno en compartir, pero si no toman esas medidas, los niños son vectores de transmisión, de infección y pueden repercutir en un rebrote en lo que es en el mundo. Por ejemplo, hay países en Latinoamérica donde muchos, por ejemplo, Uruguay fue el primer país a nivel mundial que tuvieron las clases presenciales. Al día de hoy ya no se encuentran lo que son clases virtuales, únicamente presenciales. ¿Qué pasó? Ellos dieron el protocolo de seguimiento según la UNICEF y según la Organización Mundial de la Salud en lo que es primero educar a sus hijos dentro de la casa con las tres medidas. El uso de mascarillas, lavado de manos, desinfectante y el distanciamiento social. Esto hizo que no hubiese ningún rebrote y se ha realizado a nivel mundial. Sin embargo, otros países que no todos toman las medidas de seguridad porque los padres trabajan, porque los padres necesitan que sus hijos estén en el colegio, ha dado un repunte y ha provocado que nuevamente se dé el cierre de los colegios por esta misma situación donde en las casas no están dando las correctas medidas y las normas que se necesitan. O si no, en colegios, digamos, de la zona rural que tienen falta de electricidad, que tienen falta de agua potable. Estos países, aunque no tienen, incluyendo en Nicaragua, que recordemos que apenas el 17% de los nicaragüenses tienen acceso a internet y digamos en la zona rural no todos tienen un televisor para las clases, el reforzamiento de clases o un radio porque no quieren electricidad, también ha provocado un rebrote, pero según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se han mantenido controlados. Bueno, doctor, quiero agradecerle por haber compartido con nosotros a esta hora esas importantes recomendaciones y también esas opciones que pueden tomar los colegios de nuestro país de cara al regreso a clases. Estaremos pendientes de conversar con usted sobre este y otros temas más adelante. Muchas gracias. Gracias. Un placer para nosotros. Pausa comercial. En breve regresamos con más noticias, así que no le cambien. Gracias.